A pesar de que Harry Kane tiene contrato con el Tottenham hasta el 2024, parece ser una realidad que el delantero inglés ha pedido a los directivos de los Spurs que le permitan salir del club a final de temporada, pues tiene la firme intención de ir a un equipo donde pueda aspirar a ganar algún título, y es que hasta la fecha su vitrina está completamente vacía. Se rumora que el destino del ciudadano Kane no estaría muy lejos de su actual residencia, y es que tan solo cambiaría a los barrios del norte de Londres por una zona más céntrica de la capital inglesa para ir a jugar Stamford Bridge con el Chelsea. Según información de la prensa británica, Roman Abramovich estaría dispuesto a abrir la cartera de manera importante, y es que la carta de Harry Kane no será barata, de eso estamos seguros, y el conjunto de los Blues podría llegar hasta la impresionante cantidad de 141 millones de dólares con tal de hacerse de los servicios del atacante de 27 años. Cabe destacar que el Chelsea tendrá pelea en su intención de contratar al Harry Kane, pues Manchester City, Paris Saint Germain y hasta el Real Madrid estarán pujando por llevarse a la joya de la corona del Tottenham. Ahora solo resta esperar y ver si esos 141 millones de euros son suficientes para que se estén en la vista de azul, y así romperá el mercado de fichajes este verano.